¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know that I can still run through you I can read your mind, I can read your mind What do you wanna do? It's running like you've heard your face I'm too I can hear your thoughts like a melody Listen when you talk, when you're fast to sleep You stay on the phone just to hear me breathe I'm repeat ¿Quién lo diría? ¿Quién se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día If you wanted you could take a proper place